Muy amados en Cristo Con el corazón rebosante de entusiasmo Para hacer su obra Para tratar de contemplar su voluntad Y por supuesto, para llevarla a cabo con su ayuda La iglesia necesita una renovación que es evidente Cuando miramos el estado de las cosas En muchas partes hay bautizados que ya no acuden a la Santa Misa los domingos Hay otros que aunque se consideran católicos Tienen una fe particular, por decirlo menos Tratan de creer las cosas a su manera Sin la fe de la iglesia Sino con algo que llaman fe que no es verdad Porque la fe primero es comunitaria Es la fe que el Señor nos ha revelado Es el contenido de lo que el Señor nos entregó Y solo luego es la fe nuestra En fin, la situación y la panorámica general Muestra también algunos desánimos Muestra en varios lugares del mundo Conflictos Y muestra que tenemos que crecer en una manera de relacionarnos Distinta de la que promueve la sociedad de consumo Hoy, desafortunadamente Todos se miran unos a otros Como los que van a obtener algo Del otro El otro produce para mí El otro me tiene que dar Y yo tengo mis derechos Y yo estoy creciendo Pero no doy No entrego No escucho Precisamente por esto Se ha convocado este sínodo Sobre la sinodalidad Es decir Si la palabra sínodo Traduce Un camino En comunión Un camino Juntos La sinodalidad es esa condición Que debemos Vivir entre nosotros Todos los bautizados En la que nos comunicamos adecuadamente Unos a otros Todas las gracias que Dios nos dio Volvamos la mirada sobre la sociedad contemporánea Que trata de aislarnos Inclusive a los sacerdotes Trata de reservarlos en las sacristías Pero a todos nos trata de criar De una manera distinta A la que recibimos de nuestros antepasados Que era Esa caridad cristiana En la que todo lo compartíamos Y éramos amigos Todos de todos En este punto Es importante ver Cómo hay fuerzas oscuras siempre Que tratan de dividir a la iglesia Puede ser En estos casos Unos que tratan de hablar mal del Santo Padre Y otros que tratan de defenderlo Pero si tenemos una mirada De panorama Sobre toda la historia de la iglesia Esto no es nuevo Y siempre ha habido fuerzas Oscuras porque vienen del demonio Que tratan de hacer que entre nosotros Haya división Que nos aislemos Que crezcan desconfianzas entre unos y otros Entre los pastores y los fieles Entre los fieles mismos Y a veces entre familias Y muchas veces Dejamos que nuestro corazón Tentado Siga esos caminos Frente a esto La iglesia Quiere que todos Todos Es decir ustedes Primero Y también por supuesto Nosotros sus pastores Miremos cómo Aportar algo Que por supuesto Leído en el Espíritu Santo Visto a la luz De la gracia de Dios Que es lo único Que hace que se verifiquen Las cosas santas Nos ayude A convertirnos A todos Hacia el ideal Que Cristo Nos ha preparado Las lecturas de hoy Nos dicen que esto Solo es posible Si miramos a Cristo No hay otro camino No hay otro camino Solo mirando Nosotros a nuestro Señor Jesucristo Por quien somos Cristianos Por quien vivimos En la una Santa Católica Y apostólica Solo mirándolo a Él Podremos realizar Los ideales Y la mirada Y la mirada Sobre Él Nos muestra Primero que todo Su rostro Doliente Y el sacrificio Que Él quiso hacer Por la humanidad Entera Es decir Por cada uno De nosotros Que tantas veces Simplemente No contemplamos Y dejamos pasar Con superficialidad Él murió por mí Y a veces No lo pienso Ni siquiera un minuto Él pasó Gravísimos Sufrimientos Por mí Y yo a veces No agradezco La primera lectura Es una profecía Que habla De la intimidad De Cristo Que ofrece Su dolor Destructor Entre otras cosas Por la salvación De todos Es a Jesús En esa actitud De darse a nosotros Al que tenemos Que mirar Es fácil Ver Que en la segunda Lectura El Autor de la carta A los hebreos Nos propone Que precisamente Este misterio Del dolor salvador De nuestro Señor Jesucristo Es la misericordia De Dios Revelada a nosotros En toda su plenitud Porque dice Él Si pasó Por estas Por nosotros Él comprende Todas nuestras Debilidades No tienen Nada de nuevo Ni nada de extraño La invitación Que el Papa Francisco Nos hace A comprendernos A entendernos Es primero Cristo El que quiso Pasar por los Sufrimientos Más atroces Precisamente Para comprendernos A nosotros Porque no tenemos Un sumo sacerdote Dice la carta A los hebreos Que esté lejano Al contrario Tenemos un sumo sacerdote Tan cercano Que comprende Todas nuestras Debilidades Y que fue probado En todas ellas Menos en el pecado Cuando Vemos eso Entendemos entonces Como la discusión De los apóstoles En el Evangelio Le permite A nuestro Señor Jesucristo Educarlos En que O lo imitan A Él O no son Cristianos Porque El Cebedeísmo Es decir Eso que Juan y Santiago Los hijos de Cebedeo Quisieron hacer Con nuestro Señor Jesucristo Pidiéndole puestos Buscando autoridad Buscando renombre Eso Existe Y existirá Siempre en la Iglesia Nuestro Señor Jesucristo No puso cuidado Sino que Enseñó Y así Nos seguirá enseñando Hasta el final De los tiempos Porque esa tentación Debe concurarse Definitivamente Sobre todo En ambiente Clerical La búsqueda De puestos Y de fama Eso No funciona En la Iglesia Lo único Que funciona Como dice Nuestro Señor Jesucristo Es Imitarlo a Él Que vino No a ser Servido Sino a servir Y atención Termina el Evangelio Diciendo Y a dar Su vida En rescate Por todos La invitación De Nuestro Señor A la humildad Es lo que más Construye La comunidad Cristiana No habrá Sínodo Con resultados Como los que Quiere el Santo Padre Que son Seguramente Los resultados Que quiere Dios Nuestro Señor Si no miramos A Cristo A Cristo Humilde A Cristo Que se entrega Por todos Y lo imitamos Sin la imitación De Jesús Va a ser imposible Que nos escuchemos Los unos a los otros Valorando sinceramente Lo que dicen Los demás Pero en cambio Si nos hacemos Como Él Es la única forma De vivir Como bautizados En la Iglesia Si nos hacemos Como Él Por ejemplo Si ustedes Escuchan a su servidor Pero Si yo los escucho A ustedes Entramos En la dinámica De Jesús Es que así Es el Señor Solo mirando A Cristo Podremos vivir Nuestros ideales Mirando No solo La gloria De su poder Salvador Obrada Por supuesto Mediante El misterio Pascual Viéndolo De verdad Sufriendo Por nosotros Pero También Resucitado Por el poder Del Padre No solo En eso Sino también En la capacidad Que tuvo Y que nos Demostró A todos De compadecer Todas las debilidades Y todas las dolencias Del prójimo Si miran Sus milagros La mayoría Fueron hechos La mayoría De esos milagros Fue hecha Para Ayudar A alguien Que estaba Sufriendo Nosotros No estamos Seguramente Llamados A más milagros Que los de la caridad Porque la caridad Misma es ya El milagro Del amor Que obra En corazones Convertidos Pero Siempre Tenemos que Copiarlo A él Y la manera Como los pobres Se agolpaban En torno De él No es simplemente Porque diera Cosas Dice varias veces El evangelio Querían escuchar De sus labios La palabra divina Querían escuchar La sabiduría Que brotaba De su corazón Debemos imitarlo También En esa capacidad De estar con todos Porque hablamos De cosas bonitas Porque siempre Hablamos Constructivamente Y educamos A todos A Jesús Hay que verlo También En su actitud Orante Si El Papa Quiso Que comenzáramos Esta jornada Con una vigilia De oración Anoche Es porque El signo Más claro Que él quiere Que se dé En la iglesia Es que este Sínodo Parte Primero que todo De la oración Si no Escuchamos A Dios No nos vamos A escuchar Nosotros Nunca Jesús Es Modelo De oración Modelo Que dedica Horas Al silencio Del diálogo Con el Padre Todos los días Como lo muestran Los Evangelios Y con infinita Ternura Del corazón Y todo eso Lo podemos hacer Nosotros Tiempo Para la oración Sentimiento Profundo De amor a Dios En ella Y diálogo Fervoroso Diálogo Amoroso Con Dios Nuestro Señor A quien A quien le contamos Todo lo que nos pasa Todo lo que sentimos Pero a quien le damos Gracias Continuamente No es un milagro ya Estar aquí nosotros Hoy Este día que Dios Nos regala Este sínodo Que se viene No son signos ya De que estamos vivos Porque él quiere Que participemos De esta gracia Hay que dar gracias Y por todo Hay que dar gracias No es solo un ritual Después de cada comida Es que de verdad Todo lo que nos sostiene Nos viene de él Si por dentro Aprendiéramos A vivir en esa actitud Estaríamos imitando A nuestro Señor Jesucristo Siempre En fin Comienza La fase Diosesana Del sínodo Y tarea principal Es mirar a Cristo Con amor Es mirar a Cristo Como lo vieron Los apóstoles Y como quiere Él ser visto Hoy Es volver otra vez A crecer en la fe En la confianza Que nos da la certeza De la presencia De Jesús Todos los días Hasta el fin del mundo Y por supuesto Es dejarnos guiar Por Él mismo Y por el Espíritu Santo Para que todo lo que hagamos Durante este sínodo Refleje Que lo conocemos A Él Que conocemos Sus evangelios Y conocemos La palabra Que aceptamos A la iglesia Que Él fundó Y en su tradición Miramos Todo lo que El Espíritu Ha hecho Por nosotros A través de los siglos Es por supuesto Estar atentos Para la novedad Del Espíritu Que sigue actuando En cada momento Y a todos nosotros Nos quiere Nos quiere ayudar A formar una iglesia Que sea Comunión Es decir En la que nos volvamos A querer Sinceramente En la que nos Perdonemos Nos tengamos en cuenta Todos Todos Para todas las cosas Eso es lo que Él quiere Para que parezcamos La iglesia Que Jesús fundó Y quiere también El Espíritu Santo Que no sintamos Temor Precisamente Ese será Nuestro trabajo Como pastores Nada de temor Es la iglesia Del Señor Y no la vamos A dejar amenazar Por ningún viento De doctrina extraña Ni por ninguna cosa Que la lesione Como ella es La esposa de Cristo